El día de hoy les vengo a hablar de un teléfono que simplemente es brutal y apuesto a que quizá no lo conocen. Se trata del Icuneo 8 Pro, teléfono que no tiene mucho que salió y que pertenece a la marca Vivo, una de las más populares en China y conocida en gran parte del mundo. De hecho, de este lado del charco ya se llegan a encontrar algunos de sus teléfonos, menos esta su marca. Y bueno, ¿qué tiene de especial? Para empezar, este dispositivo ofrece lo último para los usuarios exigentes que quieren lo mejor en rendimiento, o pantalla, unas cámaras como batería buenas a un precio bajo, tomando en cuenta todo lo que nos ofrece y se puede considerar un gran calidad precio. Para empezar, este Icuneo 8 Pro tiene un aspecto moderno y elegante según los ojos de los usuarios, ya que la belleza es subjetiva. Lo que sí está es que está hecho de materiales premium como cristal y cuero. Sobre su pantalla vemos un panel del tipo AMOLED de 6,78 pulgadas, con una resolución de 1260 x 2600 píxeles, es decir 2K, la cual además se acompaña de una tasa de refresco de hasta 144 Hz, lo que ya vemos por dónde va pintando la cosa. Además tiene un brillo máximo de 1300 nits, lo que le da una excelente visibilidad en cualquier condición de luz. Pero creo que lo más excelente sería su rendimiento, y es donde más impresiona, ya que llega con el procesador de MediaTek, el Dimensity 9200 Plus de 4 nanómetros, uno de los más potentes del mercado como el Snapdragon 8 de segunda generación, que por si fuera poco llega con lo último, ya que viene equipado con una memoria RAM LPDDR5X de 16 GB, y un almacenamiento interno UFC 4.0 de 256 o 512 GB, que según AnTuTu, este dispositivo alcanza la puntuación de más de 1.300.000 puntos, lo que lo sitúa entre los mejores del ranking. Lo que potencia estará de sobra como a la hora del gaming, cumplirá a la perfección, y para tanta potencia implementa un sistema de enfriamiento, para reducir el calor excesivo, así que todo está cubierto como en autonomía, ya que al tener una pantalla exigente, con esa elevada tasa de refresco, y esta tremenda potencia, recae en la autonomía. Pero por suerte, implementa una batería de 5000 mAh, que sí, está por la media, pero sin problemas llegará al final del día. La ventaja es que llega con una supercarga rápida, siendo de 120W, lo que permite cargar el 50% en tan solo 9 minutos, una de las más potentes actualmente. Pero si hablamos de la más rápida del mundo por ahora, aquí entra el Realme GT5 Neo, con su hiper supercarga ultra rápida, que deja en ridículo a esta cifra, ya que es de tan solo 240W, que en tan solo 9 minutos y medio, pasa del 0 al 100%. Eso sí que ya es otro nivel, pero continuemos con su cámara, la cual la cámara trasera es dual, y está compuesta por una lente firmada por Sony, de 50 megapíxeles con apertura focal 1.9, así como una lente gran angular Omnivision, de 8 megapíxeles y una apertura focal de 2.2. Además cuenta con estabilización óptica de imagen, es capaz de grabar video en 4 y 8K. Por otro lado, posee una cámara selfie de Samsung, de 16 megapíxeles con apertura focal 2.5, que traducido al español, el sensor principal es capaz de ofrecer unos grandes resultados, el mejor no, pero sí entre los mejores. Pero es curioso que quizá un teléfono mucho más barato, y considerado gama media, lo superen este apartado, y sí, me refiero del Google Pixel 6a, galardonado como el mejor móvil, con la mejor cámara del 2022, y por el mejor precio. Pero bueno, en algo tenían que recortar, y tampoco es que las cámaras sean mediocres, lo principal de este teléfono es su pantalla, su tremendo rendimiento, como la batería y carga. Lo que sí buscas un teléfono de este calibre y requisitos, este, iCune 8 Pro, es un teléfono posiblemente perfecto para ustedes, ya que ofrece unas prestaciones muy superiores, a la de muchos otros modelos, más caros, o de marcas más conocidas, que por ejemplo, si llegan a este lado del charco, ya sea Xiaomi, o Realme. Pero desgraciadamente, está al contrario del Oppo Reno 7, es decir, no está sobrevalorado, sino más bien, infravalorado. Esto porque no es muy conocida, y no llegan de manera global, lo que tocaría comprar en sitios online, como Aliexpress, lo que muchos no le toman importancia, a este pedazo de telefonazo. Sin embargo, son bastante buenos sus teléfonos, además de que Vivo, o IQ, promete 3 años de actualizaciones garantizadas, lo que está simplemente perfecto, y no me vengan con las actualizaciones, porque sí las hay. Aunque sí, tiene su propia capa, que dependiendo del mercado, que como sabemos, estas capas ofrecen algunas funciones, y opciones adicionales, pero también pueden modificar, el aspecto y el funcionamiento, de un Android puro. Esto puede gustar más, o menos, a los usuarios, según sus preferencias. Al menos, no se buguea. Así que, si estás interesado en comprarlo, puedes hacerlo mediante Aliexpress, aunque hay otras páginas, o sitios, que lo venden por los 10 mil pesos. Y es cuestión de cada quien, pero sin duda, es una visa de teléfono, por el precio. Lástima, que es un teléfono infravalorado. Y es un teléfono infravalorado. ¡Gracias!